Amigos, ¿cómo están? Estoy aquí con mi amiga. ¿Cómo te llamas, amiga? Hola, yo me llamo Cintia. Cintia. Nosotros vendemos productos deshidratados y horneados. Si me puedes ir diciendo, por ejemplo, y me los puedes ir enseñando. Esta es una jícama. Es deshidratada y horneada. Muy bien. Esta es jícama también, igual natural. Tenemos zanahoria. Camote. Camote con chile. Estos son unos churritos. Estos son de nopal con amaranto y chía. Muy bien. Y de eso tenemos tres sabores que son muy natural. Por acá están los de la casa, ¿no? Aquí están. Ok, miren, amigos. Es natural. Es natural, ok. Y igual, de amaranto con chía. Me gustan tus porciones. ¿Esto cuánto es? ¿Un cuarto de kilo o cuánto es, perdón? Más o menos un cuarto. Un cuarto de kilo. Bueno, a pros, amigos. Pero sí, bastante llenos. En una sentada. Como para dos sentadas, amigos. También por acá vamos cacahuate. ¿Qué es como garbanzo enchilado? No, esto es maíz deshidratado y horneado. Ok. Es con chile. Perfecto. Y tenemos estas semillas que son mixtas. Ok, un mix. Lentejas. Lentejas. Ay, qué padre. ¿Estas qué son dulces o son saladas? No, este es algo salado. Ay, padre, qué padre. Esta es deshidratada y con un toque de olivo, de aceite de olivo. Perfecto, muy bien. Oye, ¿y ustedes dónde están ubicados? Me gustó porque ellos ahorran en papel, amigos. Aquí está la dirección. Es Hamburgo 51. Creo que da por frente al... Bueno, creo que esto queda por la zona rosa, ¿verdad? La zona rosa. Ok, muy bien. Oye, algo más que quieras... ¿Y ella por qué no quiere salir? A ver, tú por qué no quieres salir. Ella no queye. ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Patricia y estamos aquí en la feria de Vegard. Ok. En Londres número 26, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Aquí los esperamos. Ok, claro, sí. Bueno, oye, ¿algo más que quieras agregar? Que consuman hierbas así como si fuéramos cotorritos, ¿no? Por eso el cotorrito habla mucho, porque consume mucha hierba. ¿Qué consume el cotorro? Semilla. Semilla, semilla, muy bien. Y además yo creo que también la semilla está en una cuestión básica como del vegano, ¿no? ¿No crees? Bueno, muy bien. Oye, siempre le pido a la gente una frase bonita, personal del negocio. ¿El negocio tiene alguna o tú tienes alguna personal? No, no tengo ni una. Ah, bueno, pues búscatela para la próxima. ¿Y tú tienes alguna frase personal? No, tampoco. Bueno, muy bien. Bueno, sí quiero decir. Sí, a ver, di algo, di algo, di algo. A mí mi frase favorita es siempre hace el bien, aunque no sepas ni a quién. Ay, qué bonito. Habla tanto a animales como a todas las personas. O, qué padre. La mía sería, este, hace el mal para que se te apete el tamal. Bueno, ahí vamos. Nada es cierto, es una mal. Bueno, amigos, suscríbete al canal, cambio y fuera. Ok.